Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo contar tokens, los tokens que gastas en una petición que haces a los modelos de OpenAI. Bueno, hay una herramienta de uso general, una librería de uso general que se llama Tiktoken, que es la que normalmente utilizamos para contar los tokens que vas a usar en una petición que se hace a la interfaz de OpenAI. La petición va a variar, o sea, el número de tokens que se van a usar va a variar del modelo que estás usando y también, dependiendo del modelo que estás usando, va a depender el precio de que te va a costar la petición. Os voy a dar una serie de ejemplos que veréis aquí en este notebook, que luego, como es habitual, os subiré al repositorio. Bueno, la herramienta que solemos usar se llama Tiktoken. Esta herramienta te va a contar lo que realmente es un tokenizer, que utilizando el modelo que vayas a usar, de los disponibles que tienes en tu cuenta de OpenAI, pues acorde a ese modelo, te va a calcular el número de tokens que tiene un texto que le vayas a pasar, o un mensaje que le vayas a pasar al modelo. Bien, tenemos aquí la librería, la podéis instalar con PIP. Bueno, aquí se echan muchas flores de que son muy rápidos y todo este tipo de cosas. Y bueno, podéis echarle un vistazo a la documentación. Y luego tenemos otra información importante, que es cómo, digamos, factura los tokens, el OpenAI. Como veis, hace una distinción entre lo que son los tokens de input, los que llaman TEPROMP, y los tokens de output. Esto lo podéis ver fácilmente en la salida, en la respuesta que te devuelve un token. Hay unos que llaman completion tokens, que estos los limitas con el parámetro max token. Y luego tienes unos que llaman PROMP tokens, que es, digamos, el texto que le pides, o lo que incluyes en el texto. Ahí incluye el system mensaje y tu propio texto. Y si estás hablando en un chat, bien sabrás que cada mensaje que vas mandando al modelo, pues te incluye la historia anterior. Y luego, eso para que lo tengáis en cuenta. O sea que, aquí por ejemplo, si estás utilizando un chat, cuando inicializa hacer el chat, le dices el tipo de bot que es, o cómo quieres definirlo. Esto es opcional. Y luego le mandas una primera pregunta. El chat te responde, si le vuelves a hacer una segunda respuesta, todo lo que le has mandado antes, lo incluye como contexto para la siguiente pregunta. Con lo cual, eso pasa a ser, en la segunda pregunta, parte del PROMP token. Eso es, en este caso, veríais que es el texto, el contenido del usuario y la respuesta que nos haya mandado el propio chat. Si te veis aquí la respuesta, aquí nos ha dado Choices, le das aquí Choices. Choices, entonces esta parte, Choices, que te, que te responde el, index messages, donde está esto, chat completion mensaje, mensaje, punto mensaje. Esto que te ha respondido el modelo, si le vuelves a hacer una pregunta, esto te lo incluirá como PROMP en la segunda respuesta. ¿Vale? Aquí le echo una pregunta siempre, bueno, la pregunta es lo de menos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el coste final de cuánto cuesta una respuesta al chat? ¿No? Al chat o a cualquier modelo, dependiendo de cómo estéis interactuando con los modelos, pues tendréis que hacer unos cálculos u otros, ¿no? Como veis aquí en la primera, en la, en esta llamada que he hecho, me ha dado, si, si te vas al, al atributo usage, usaje, ¿no? El uso que has hecho, pues te responde con el número de completion tokens, que esto es la respuesta, el número de PROM tokens, esto es la, la, lo que incluyo en mi, en mi petición, en mi instrucción, y el número total de tokens. Luego te vas al, al pricing, y bueno, aquí lo tienes, estoy usando el GPT 4.0, que por cierto lo acaban de sacar, vamos a hacer un vídeo que es un, esto es un modelo ya multimodal, más pequeñito que el Gemini, pero bueno, esto es otra historia. En fin, como veis, tiene 5 dólares para, por cada millón de tokens en el input, y 15 millones de, o sea, perdón, 15 dólares por cada millón de tokens en el input. Si le aplicas también imágenes, si, que esto es, esto es otro de los, del tutorial que estoy preparando para, para ver el, el GPT 4.0, 4.0, si le aplicas, si le añades texto, pues te aplica otro, otro tipo de, de, como se dice, de, de imágenes, o sea, esto lo calcula por imágenes, ¿no? Dependiendo de la resolución de la imagen aplica todo eso. Pero bueno, en este estamos utilizando solo texto, pues como veis 5 dólares por millón y 15 dólares por millón imputan a OPPO. Si os veis, cada uno tiene su pricing. Sorprendentemente, el más moderno tiene un precio más barato que el GPT-4 Turbo o incluso que el GPT-4, cuando es un modelo más actual y que tiene un cut-off, un corte en la inteligencia o en la información que se ha entrenado del 2023. Pero bueno, eso es para lo que estamos viendo aquí es irrelevante. Veis aquí, hacemos un cálculo, los PROMS tokens a un precio de 5 dividido por un millón y los COMPLESSION tokens dividido por un millón nos da un precio de esta llamada de 0,08. Esto sería en total, bueno, no llega ni a un céntimo de dólar, ¿no? Pero bueno, esto os serviría para esta petición. Aquí os voy a dejar también una... ¿Cómo calcula? Veis aquí, está calculando una serie, incluyendo una serie de test. Esto realmente es una asunción de cómo lo hace. Lo tengo que comprobar exactamente con la documentación, porque como veis los PROMS tokens es lo que he intentado crear la string que le manda... ¿Cómo calculan los tokens? Por cierto, os paso también esta información importante de cómo viene de OpenAI, cómo están calculando, cuál es el pricing. Tenéis aquí una esto interactiva que podéis usar. Perdón, no es esta de aquí. Un poquito más abajo, si no me equivoco. Ah, perdón. Hay una herramienta aquí, creo que está el link. Si no, aquí está. Token pricing here, no, token limits. Esta es Interactive tokenizer tour. Podéis ver aquí cómo le podéis mandar aquí un texto simplemente y decir y te lo calculo aquí. Esto os lo voy a incluir en la documentación del notebook. Luego también os paso por aquí otra. Hago una serie de funciones aquí con otros modelos. Podéis echarle un vistazo también a cómo calcula. Ahora veis que hay diferencias en los números de tokens que te retornan un modelo u otro. Esto es normal. Al final, cómo están agrupando las diferentes palabras. Los mecanismos de atención que tenemos en los distintos modelos nos da como resultado un número diferente de tokens. Cuando leáis la documentación veréis que hay diferencias entre si pones las palabras en mayúscula, minúscula, si son palabras que tienen errores gramaticales, todo este tipo de cosas cuentan. Bueno, son pequeños detalles al final. La cuestión es que, bueno, como bien sabéis, aquí se paga dinero, pues al final esto hay que tenerlo controlado. Si basaseis para un uso doméstico, pues al final, digamos, no puede, a lo mejor no es tan importante, pero cuando te metes en un entorno de producción, pues el tema empieza a tener su relevancia. Porque, claro, si tienes que estar pagando una factura y te estás planteando la viabilidad de un proyecto, pues todo este tipo de cosas las tienes que tener en cuenta. Aquí os paso una serie de textos, una serie de test con diferentes modelos, una función que está creada, bueno, para que probéis y veis cómo está funcionando con diferentes modelos. De acuerdo, que aquí sería el GPT-4O, si no me equivoco es la string correcta, GPT-4-O, y aquí, pues bueno, ah, pero no tengo hecho nada, disculpar porque no estaba incluido. En la versión final os incluyo aquí también el GPT-4O. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado y que os sea útil, es algo que me estaban demandando a algunos usuarios, de que les pasara información de cómo podían hacer esto programáticamente, pues aquí lo tenéis. A ver si os sirve, si os hace de utilidad. También se puede hacer de otros modelos y de otras interfaces como Antropic. Esto se aplica, si no estoy equivocado también a la Sur OpenAI, pero bueno, lo vamos a mirar y pronto vamos a ver cómo nos lo aplica la gente de Google con el Gemini. Porque ahora ya recibí ayer un mensaje de que van a empezar a cobrar el Gemini Pro 1.5 y el modelo nuevo que acaban de sacar, que también recibí ayer un mensaje, el 1.5 FAS, que ya tiene un millón de tokens de ventana de contexto. O sea, ahí ya, bueno, por supuesto lo van a empezar a cobrar. Esto de que sea gratis, pues ya sabéis que dura poco. En fin, espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle un like, suscribiros al canal si no estáis ya suscritos, y compartir con vuestros amigos si pensáis que es de utilidad. Venga, hasta pronto, un saludo.